La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes, así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos con Vladimir. Nos acompaña el doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión de Primarias de la Plataforma Unitaria. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por acompañarnos, Jesús María. Muchas gracias a ti, Vladimir, ¿cómo te va? ¿Cómo decidiste meterte en este lío, chico? Mira, mira, lo tomamos con un gran espíritu de venezolanidad, de, bueno, de esperanza, ¿no? En el futuro de Venezuela, en un contexto lleno de incertidumbres para nuestro trabajo, pero también consideramos que esta puede ser la última oportunidad de un ensayo democrático, de un proceso democrático, participativo, democrático, sobre todo por los valores que inspiran nuestro trabajo para el futuro de Venezuela. Ahora, de los objetivos que ustedes se plantean, ¿cuál es el más difícil? Mira, por un lado, tenemos decisiones importantes que adoptar, porque el reglamento aprobado por la Comisión Nacional, perdón, por la Plataforma Unitaria, el reglamento aprobado por la Plataforma Unitaria, dejó en nuestras manos temas como el voto en el exterior, las fórmulas viables de voto en el exterior, temas como si se solicita o no el apoyo logístico o técnico de algún organismo nacional o internacional, y dado pues la dificultad de estos temas, nosotros decidimos iniciar un proceso de consulta con todos los sectores políticos y sociales. Eso no está explícito en el reglamento, no estaba tal vez en la hoja de ruta de algunos, pero nosotros consideramos eso esencial, por eso estamos todavía en esa fase y se intensifica, porque cada vez hay más ánimo de la gente, de los actores políticos externos a la plataforma, porque esto debo aclarar que esta Comisión Nacional de Primaria tiene un mandato muy claro que va más allá de la Plataforma Unitaria, va más allá de la Plataforma Unitaria, a pesar de que nos designa la Plataforma Unitaria, pero hubo allí un acto de desprendimiento de poder de parte de la plataforma, tal vez porque consideraron que de otra manera pues no iba a tener credibilidad al proceso suficiente o no iba a convocar a tantas personas. Lo cierto es que hay ahora un desplazamiento de poder que cae en nuestras manos y que va a depender mucho de lo que hagamos, sobre todo del apoyo de la gente, porque nosotros como Comisión pues somos un frágil, pero si hay un apoyo de la gente, si la gente se entusiasma con esta idea, pues se pueden hacer cosas. Ahora fíjate, a propósito de eso, ¿tienen ustedes una camisa de fuerza, se sienten con una camisa de fuerza por parte de la plataforma? ¿Pueden desprenderse, por ejemplo, de ese reglamento? Si ven que no es funcional, ¿pueden tomar decisiones de abrir el proceso a otros factores sin el visto bueno o el veto de la plataforma? Mira, aquí quiero ser muy claro, el reglamento es muy amplio, porque yo he escuchado algunas críticas que son muy válidas. Yo diría que como punto de partida nosotros nos sentimos cómodos con ese reglamento, porque por un lado está un mandato claro nuestro que va más allá de la plataforma unitaria. Eso es explícito, hay muchas normas de reglamento, especialmente que utilizan el concepto factores políticos que apoyan el proceso. Esos son los actores fundamentales ahora. Los factores políticos que apoyan el proceso. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, todas estas fuerzas que han ido asistiendo a las convocatorias, a las consultas que estamos haciendo, que van más allá de la plataforma unitaria y en los que se sigan sumando. Y por otro lado, el reglamento permite que la comisión pueda despejar dudas de interpretación y que aquello no previsto en el reglamento sea resuelto por la Comisión Nacional de Primaria. Entonces, deja unos espacios de flexibilidad. Además, nosotros tenemos que dictar normas complementarias. A través de esas normas complementarias podemos enriquecer, podemos reorientar. Pero siempre la dirección que traza el reglamento la compartimos. Es decir, este es un proceso que va más allá de la plataforma unitaria que quiere convocar a la sociedad democrática en general y lo que haya que hacer para desarrollar esa finalidad, para alcanzar esa finalidad, lo vamos a hacer. No hay gente vetada de antemano. Todos pueden participar. No hay nombres vetados, por ejemplo. Nosotros, yo no he sido categórico en eso. Nosotros, he sido categórico, nosotros no asumimos en ningún sentido que exista un veto a personas o sectores de la sociedad, sectores políticos. Sí hay una norma, que es una norma que pudiéramos llamarla como de consistencia o coherencia democrática, en el sentido de que los aspirantes pues deben haber tenido una coherencia en la lucha por la democracia, por los derechos humanos. Nosotros interpretamos esa norma como una excepción. No es como que se va a estar midiendo como un termómetro a cada candidato. No. Simplemente esto es para todos. Ahora bien, tiene que ser un candidato que apueste por el cambio político. O sea, si es un candidato que, digamos, es más bien una persona que está con el gobierno de Maduro, no es esta la puerta que debe tocar. No es que se le excluye, sino que se equivocó a la puerta. O sea, si es un líder político, cualquiera que sea, que está conforme con lo que existe ahora en Venezuela, que se siente bien, que, digamos, que apoya al gobierno legítimamente un líder del PSUV o algo parecido, bueno, lógicamente esta no es la puerta. Pero si apuesta por el cambio político, con su visión propia, con sus especificidades, y, claro, que no haya una situación manifiesta de violación de derechos humanos, de violación de garantías democráticas, nosotros consideramos que debemos ser abiertos al respecto. Una pregunta, ¿eso sería una especie de cláusula anti-alacrán? No queremos nosotros verlos así. Es decir, no queremos, como entendemos que a veces en el lenguaje de los políticos puede decirse eso, pero nosotros no queremos cerrarnos y ver las cosas de esa manera, sino en un sentido de lo que dice el reglamento, que sabemos que detrás de muchas normas de reglamento hubo mucha discusión dentro de la plataforma unitaria. Y, pues, nosotros vamos a ir en la lectura más amplia, pero reconociendo que esa cláusula existe, pero al mismo tiempo viéndola como algo excepcional. Ah, con respecto al financiamiento de las primarias, ¿han pensado dónde van a sacar la plata para ese gasto? ¿Y cuánto cuesta esa primaria? Esa es una gran dificultad. Es una gran dificultad. Ahorita estamos elaborando, junto con el cronograma, el presupuesto. Es una gran dificultad porque, bueno, se pueden hacer actividades de recaudación de fondos a nivel nacional, las que suelen utilizarse, pues, los potasos, otras actividades que usan los partidos políticos. Los propios partidos políticos que apoyan el proceso, pues, deben también llevar a cabo esas iniciativas de recolección de fondos. Por otro lado, los aspirantes deben dar, deben considerar la posibilidad de dar contribuciones, los que se inscriban como candidatos, que se plantea como voluntario. Pero hay una exhortación a que ellos contribuyan de alguna manera. Y también el escenario de cooperación internacional no se descarta. ¿El gobierno interino podría dar dinero para esto? No está considerado eso para nada. Eso no está en la mesa. No está considerado esa posibilidad. Ahora, otro aspecto importante tiene que ver con el apoyo técnico. Decía Ramón José Medina en una entrevista que le hicimos la semana pasada que el CNE nunca organizó unas primarias opositoras, que en todo caso hubo algún apoyo logístico, etc. ¿Ustedes están conversando con el CNE para lograr esto? ¿O hay consenso en la comisión en torno a este punto? Ese es uno de los puntos importantes de la consulta que estamos desarrollando ahora. Son dos puntos, digamos, bastante importantes. El del voto en el exterior y el de posibilidad o no de solicitar apoyo técnico o logístico. Y ese punto lo hemos discutido explícitamente porque nosotros tenemos una guía para cada entrevista, que es la misma para todos. Y uno de los puntos es ese, precisamente. Y se han presentado opiniones diversas. Hay quienes dicen, mire, nosotros consideramos que no debe reconocerse ningún papel al CNE. Otros que dicen, bueno, siempre que el órgano rector sea la Comisión Nacional de Primaria, puede haber colaboración técnica. Tiene que estar garantizada la identidad de los electores, evidentemente, por los antecedentes negativos que se conocen. Entonces, son distintas opiniones que todas las estamos escuchando. y en función de eso anunciaremos los pasos correspondientes. ¿No habría sido mejor para ti, por ejemplo, o no has pensado, caramba, ¿por qué no me metieron en una comisión de búsqueda de consenso en lugar a una comisión de primaria? Bueno, mira, yo sé efectivamente que es un tema que se ha planteado también el del consenso, pero tal vez hay que ser realistas. Si el consenso llega hasta la primaria, bueno, tal vez a partir de allí pueden construir otros consensos. O sea, si por ejemplo, a partir de aquí es posible que organizaciones políticas externas de la plataforma, que han tenido diferencias con las de la plataforma y que entre ellas no se han encontrado, a partir de aquí se pueden identificar denominadores comunes. Ya eso se está dando, porque nos decían justamente hoy en una de las reuniones que algunas organizaciones que no se habían encontrado, no habían hablado entre ellas por mucho tiempo, a raíz de la instalación de esa comisión han tenido conversaciones. Entonces, tal vez, a pesar de que parece que no es la ruta del consenso, puede terminarlo siendo en muchas cosas. Por ejemplo, hay que elaborar algunos lineamientos programáticos comunes. Lo dice el reglamento. Es decir, que es un esfuerzo que hay que realizar de identificar algunos denominadores comunes. Por ejemplo, temas de prohibir la reelección indefinida, criterios para la democratización, también algunos en materia económica, social. Es decir, que puede avanzarse en muchos terrenos de consenso. Finalmente, fecha de primaria. ¿Cuándo tendremos una fecha definitiva? Bueno, se ha recibido la recomendación de la plataforma unitaria de realizarlas a finales de junio 2023, pero en este momento estamos en la fase de elaborar el cronograma. Entonces, ese cronograma que puede variar un poco también en función de esas decisiones que se tomen sobre el papel eventual del CNE o no, todo eso puede afectar el cronograma. Pero estamos tratando de trabajar en función de esa fecha. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Jesús María. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Javier. Toma nota. Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti.